Mi trabajo, como lo estás viendo, es madera y la característica de este trabajo es que es madera recuperada. O sea, viste que hay un desecho que tira al acerradero y que lo está convirtiendo en chip para hacer biomasa. Bueno, entonces logramos que alguien nos entregue un poco de producto del excedente de la producción y bueno, y sacamos estos productos que estás viendo acá. ¿Todos? ¿Absolutamente todos? Sí, la gran mayoría, porque también hay recupero de raíz, hay algo que la colonia está desechando o en un patio que a veces se cae un árbol, bueno, tratamos de hacerlo maderable y lograr un producto que es para la mesa. Tenemos fuente, tablas y cucharas, que es nuestro trabajo estrella, donde logramos para poner alimento, o tenés una tabla para picar carne, o tenés una fuente para servir alimento. Ya la madera tiene suficiente calidad, calidez y textura para el alimento, bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y venimos de Misiones a la Fiesta Nacional de la Artesanía, donde realmente tenemos un público exquisito, un público excelente. Hace siete años que estamos viniendo para aquí y a la vez estamos tratando de competir también por el premio Rueca de Plata o de Oro que entrega la Fiesta Nacional. ¡Qué bien! Bueno, ¿qué expectativas tienes? Y no sé, puedo mostrarte el producto con el cual vine para competir. ¡Bárbaro! A ver... ¡Apa! ¡Una gran pieza es! Bueno, ¿ves? Esto es una raíz. ¿Ves el registro? Y esto es un árbol que hace 60 años que fue cortado. Un hermoso árbol fue, por supuesto, porque esta es la parte superior de la raíz. Y salen a la luz porque en la construcción nos obligan a sacar las raíces de abajo porque van para abajo, para la base de los edificios. Entonces logramos sacar un material, como verás. 60 años, te estoy diciendo, de que fue cortado y seco en la tierra. Fíjate la calidad de la madera, por más que estuvo enterrado. No se perdió. Ahora, sale al aire, logramos piezas de calidad donde vos tenés un producto único, único, porque no hay dos. Que si lo tenés en tu mesa, como siempre le digo a mis clientes, o lo tenés vos o lo tengo yo. Porque a veces cuesta, pero lo que cuesta vale. Entonces, bueno, y habla también de la calidad de mi trabajo porque hay cosas que se replican al infinito y otras que son únicas. Ignacio, muchas gracias y la mejor suerte. A ustedes, muy amables. Muy bien. Muy bien, qué bien este artesano que viene de Misiones. A ver, por acá, de Entre Ríos, Marcelo Ducret. ¿De qué zona de Entre Ríos venís? De Paraná. De Paraná. Bueno. Venís en la feria. ¿Y qué se siente? No, muy lindo. La verdad que hemos sido recibidos muy bien por la gente, por el público en general. ¿Qué objetos son los que presentan? Yo estoy presentando todo lo que es vajilla. Dentro de la vajilla... Cerámica, ¿no? Es cerámica, sí, sí. Realizada con arcilla del río Paraná, que saco ahí en la costa. Y que voy tratando, hago todo un tratamiento para que elevara un poco el punto de fusión, ir a más temperatura. ¿Tienes alguna zona en la que encontrás mejor arcilla? Generalmente la misma arcilla que está en toda la costa, digamos. Nosotros tenemos una ciudad que está prácticamente arriba de la arcilla, digamos. Y bueno, con eso hago las piezas, digamos, y también uso diferentes colores. Tengo una temática. ¿Cuál es la temática? Los humedales. En este caso acá podemos ver lo que son los humedales en llama. Es una forma de utilizar el objeto, la cerámica, como un periódico para que llegue a la casa, para tomar conciencia del cuidado del medio ambiente. Para llevar un mensaje. Para llevar un mensaje. Y de ahí saco algunos colores, como hilo conductor, que voy poniendo en diferentes piezas, digamos. Como vemos acá con la técnica de burbujas, es una técnica de uso cerámico. ¿Qué precio tienen? Hay diferentes precios de 2.500, 3.000, 3.500 pesos, dependiendo de la pieza, digamos. Es lo que más o menos estoy manejando, digamos. ¡Qué bien! Bueno, esperemos que tengas muchas ventas. ¿Cómo te ha ido esto? A lo primero empezó como medio flojo y ahora viene muy bien, digamos. ¡Qué bueno! Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Muchas gracias. Gracias.